Buenos días, buenos días tengan queridos amigas, buenos días queridos amigos. Hoy tengo la dicha de por este medio felicitar a mi madre que cumple el 31 de marzo y estoy agradecida de poder hacerlo desde la librería Dante, pues en mi casa siempre hubo grandes librerías. Mi abuela era escritora, Gloria Parrado, y mi madre es socióloga, entonces nosotros siempre tuvimos alrededor muchos libros y todo esto. Entonces hoy me gustaría que mi madre se sintiera feliz de todo. Todos estos días mi madre además está muy feliz porque está con mi hermano disfrutando. Y yo estoy muy contenta y agradecida de mi hermana y mi hermano que la ayudan y nos ayudamos entre todos y somos una familia muy singular y también muy solidaria. Gracias madre, felicidades madre, el 31 de marzo tu cumpleaños, bendiciones. Hoy yo estoy un poco nerviosa. Yo me llamo Claudia Rojas. Este es el espacio lectura en voz alta desde la librería Dante en Mérida, Yucatán, México. Y les digo por qué estoy un poco nerviosa y es porque he estado la semana leyendo a Inre Kertes, un hombre con una vida absolutamente fenomenal y... O sea, un sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz y yo quiero honrar hoy a Inre Kertes y a todas las personas, a todas las personas que tuvieron que pasar por un mal que creó la propia humanidad innecesario. Hoy en lectura, en voz alta, la lectura es de fragmentos de diario de la galera y fragmentos de liquidación. Ha sido una lectura complicada, muy complicada. Nosotros los seres humanos tenemos dramas, dramas que tenemos que resolver. Ver, ya estamos en el 2023, este Inre Kertes, escritor húngaro, nacimiento 9 de noviembre de 1929, Budapest, Hungría. Fallece el 31 de marzo del 2016 en Budapest, Hungría. Húngaro, de origen judío, superviviente de los campos de exterminios nazis, reflejaría tres décadas más tarde su experiencia en la novela Sin Destino, 1975, que pasó inadvertida en su momento y desarrolló una obra literaria y ensayística que no obtuvo reconocimiento hasta la caída del comunismo. Fue un gran acontecimiento para mí descubrir esta lectura y este amor, amor a la historia que uno vive, reconocimiento, este señor se pasó su vida escribiendo y reflexionando acerca de lo que le había, de ese horror que había vivido y que no tenía por qué vivirlo, porque no lo eligió él. Entonces, descansa en paz, Inre, descansa en paz. Entonces, ¿cómo fue a parar a sus manos el manuscrito? Pregunté. Dice, ¿qué manuscrito? A vueltas con la novela. ¿Por qué no podría creer yo que no existía ninguna novela? Porque tiene que existir, dije. ¿De dónde había sacado yo esa idea fija? ¿Y por qué no estaba dispuesto a librarme de ella? Escúchame, Judí, así no se puede morir, cualquiera sí, él no. O bien, no creo que muriera, o bien, no creo que no dejara algo. Su muerte es un hecho. Queda, pues, la segunda conclusión, que el legado no está completo, le falta algo. Le falta la obra que los reúne todo, el libro. No puede haberse ido sin él. No podemos suponer que un verdadero escritor fuera tan diletante. Vuelve en ti, Quezerú, estás diciendo locuras. No creo que sea una locura. Mi fe me ha mantenido en mi carrera, Judí. ¿Qué sería un editor sin la fe, sin una tarea espiritual? ¿Qué sería un mundo censurado, maligno y analfabeto? Nadie, nada ni nadie. ¿Qué sería en un mundo censurado, maligno y analfabeto? Nada ni nadie. Un esclavo obligado a corregir deberes, un corrector abocado a la ceguera. Yo, sin embargo, creo en la escritura. No creo en nada más, solo en la escritura. El hombre vive como un gusano, pero escribe como los dioses. En algún momento se conocía este secreto, pero ahora, sin embargo, se ha olvidado. El mundo está compuesto por fragmentos que se desintegran. Es un caos oscuro e inconexo, solo sostenido por la escritura. El hecho de poseer una idea del mundo, de no haber olvidado todo cuanto ha ocurrido, de no haber olvidado que en general se tiene un mundo, se debe a la escritura. Esta, el invisible hilo de la araña, el logos que sujeta nuestras vidas, lo ha creado y no cesa de crearlo. Existe una antigua palabra bíblica, ya en desuso, que designa al doctor de la ley, el escriba. El escriba es más que un talento, el escriba es más que un buen escritor. No es un filósofo, ni un lingüista, ni un estilista. Por mucho que tartamudee, por mucho que no lo entiendas de inmediato, siempre reconocerás al escriba. Ve, era un escriba. Su legado no puede haberse perdido, puesto que nos lo legó a nosotros. Ahí está el secreto. No solo el suyo, sino también el nuestro. Y ahí reside también el secreto de la causa de su acto. Y de ahí sabré también si debo seguirlo o si tengo otra opción. Quizás sean tan solo cinco palabras para descifrar, pero esas cinco palabras son la enseñanza, la quinta esencia, el sentido, enseñanza, quinta esencia. Empiezo a tenerte miedo, que Serú, con razón, Yudí, debes darme el manuscrito. Tengo que leerlo, tengo que revisarlo, tengo que hacerlo llegar a los hombres. No puedes eludir la respuesta, Yudí. Llegaré hasta el final. Estoy dispuesto a chantajearte. ¿Cómo? ¿Con qué? Aún no lo sé, pero ya me inventaré algo. Hablaré con tu marido. No lo hagas, que Serú. Vaya, te has asustado. No te metas en mi vida. No tiene sentido, porque de todos modos no conseguirás nada. Mi hogar está muy lejos de... No podrás disuadirme. No podrás despertar mi piedad. No me arredraré ante nada. Soy capaz de todo, Yudí. Sí, ya lo veo. Y me das miedo. Me gustaba vivir contigo, Adán, porque nunca quisiste destruir esas dosis mínimas de extrañeza que por lo visto todo amor necesita. Recuerdo cómo te esperé aquella noche en la mesa, en la terraza, y encendí unas velas en la tranquila noche primaveral. Ya había dado de cenar a los niños y los había acostado. Al cabo de un rato oí el rumor del coche. Reinaba tal silencio que oí incluso el ligero zumbido del portón del garaje. Al abrirse, volví a oír tu coche. Luego la puerta, tus pasos y finalmente tu voz. Me llamabas. Corrí a tu encuentro. El tacón de un zapato se incrustó en una grieta inimaginable en el umbral y a punto estuve de caer. Me gustaría recordar ese momento con mayor nitidez, puesto que nunca se repetirá. Es tan extraño como pasa el amor. De repente, el mundo a tu alrededor se torna frío, gris, comprensible, sobrio y extraño. Te lo callé. No es que tuvieras el derecho de saberlo todo sobre mí. Vi que el sino te impulsaba también a ti, Adán. Querías llegar al fondo de algo. Ni tú sabías quizás de qué. Después de no hablar nunca del asunto. Y si lo hacíamos a pesar de todo, siempre procedíamos con suma prudencia. Ahora de pronto quería saberlo todo sobre B y mi matrimonio con él. Intentabas imaginar al hombre, dijiste. Su ambiente, mi convivencia con él. Te pedí que no lo hicieras. ¿Por qué no? Porque era humillante, respondí. ¿Qué hay de humillante en ello el hecho de que el hombre pueda caer tan bajo? ¿En qué sentido? ¿A qué profundidad? Muy bajo. Al nivel de Auschwitz. Allí donde el hombre pierde la voluntad y la compostura. Donde abdica de sus metas. Donde se pierde a sí mismo. Así todo, aguantaste a su lado. Era cierto. ¿Por qué? Quiero saber la causa. ¿Por qué? Sí, durante un tiempo también me torturaba la pregunta. ¿Por qué? Me fascinó. Creo esa vida extraordinaria. Es una palabra especial, pero no existe otra para expresarlo. Fascinación. Quedé sometida a su influjo. Necesité tiempo, pero poco a poco me di cuenta del rumbo que había tomado nuestra vida. Empezamos a agotar todas las posibilidades de resistencia a la destrucción, tal como había leído en el libro de un autor francés que me había dado B. Había en ello cierta regularidad. Bastaba cruzar una línea fronteriza para sentirse liberado o cuando menos aliviado. Durante un tiempo aún se podía hablar con B. En una ocasión hablamos de las palabras, de las palabras y de la neurosis. O para ser más exacta, de la fobia a las palabras. Explicó su fobia a las palabras que lo atormentaron en la infancia y que luego reprimió conscientemente dentro de sí. Me preguntó si también tenía tales fobias. Poseía un talento particular para hacer aflorar vivencias dolorosas. No había manera de escapar a sus preguntas. De repente aparecieron las terribles palabras de mi niñez. El secreto judío. Siempre pronunciaba estas palabras con voz profunda y peluda para mis adentros, bajando los ojos. Se trataba de algo así como una consigna para evocar mis otras palabras fóbicas. Auschwitz. Lo mataron. Fue exterminado. Sucumbió. Sobrevivió. Me evocó toda mi infancia oprimente que transcurrió a la sombra de estas palabras. Mi madre murió de una enfermedad que había traído de Auschwitz. Mi padre era un superviviente, un hombre taciturno, solitario, inaccesible. Ni siquiera sé cómo pude desarrollarme hasta ser una mujer relativamente normal. Debía luchar todos los días por una mente sana, por mantener la normalidad. Odiaba ser judía y más aún habría odiado negarlo. Sufría una neurosis en todas reglas como tantos otros y como ellos, solo vislumbraba una salida, acostumbrarme, convivir con la neurosis. Al lado de B, aprendí sin embargo que no bastaba. Hay que recorrer el camino hasta el final. Decía siempre, mi camino no conduce a ninguna parte. No mires a dónde conduce, sino más bien de dónde ha partido. Así, poco a poco, se fue gestando el modo de la liberación dentro de mí. Me costó, pero reconocí a Auschwitz. Que Auschwitz era mi novio. El encuentro con B no fue obra del azar. Era como si hubiera sabido que algún día debería intentar llegar hasta el fondo del secreto de mi vida y que la única forma de conseguirlo consistiría en vivir Auschwitz de alguna manera. B vivió Auschwitz aquí en Budapest. Eso sí, un Auschwitz que no podía compararse a Auschwitz. Un Auschwitz domesticado y asumido voluntariamente al que, sin embargo, uno podía sucumbir igual que al de verdad. Aquí en Budapest yo solo podía vivir Auschwitz con una persona, con B. Desde luego no era capaz de lo mismo que él. Yo sufría. Él se mantenía frío. Su determinación a veces me volvía casi loca. Era radical, implacable y en ocasiones incluso cruel en la autodestrucción. Al principio pensaba que era una lástima tanto talento desperdiciado. Luego comprendí que volcaba todo su talento en Auschwitz. Que era el artista exclusivo y autorizado de la forma de vida de Auschwitz. Tenía la sensación de haber nacido ilegalmente, de haber quedado con vida sin razón alguna y que su existencia únicamente podía justificarse si descifraba el enigma llamado Auschwitz. Tenía un libro escrito en inglés que había conseguido no sé dónde. El autor firmaba la obra con su nombre de prisionero como él, Katzenik 135-633. Contenía unas líneas que B citó tantas veces que me las sé de memoria. Ni siquiera quienes estuvieron allí conocen Auschwitz. Auschwitz es otro planeta y nosotros, habitantes del planeta Tierra, no poseemos la llave que nos permita descifrar el enigma inherente a la palabra Auschwitz. Él, no obstante, quería descifrarlo y a ello consagró su vida. Sin embargo, no quería proceder de forma filosófica o científica, ni siquiera a través de sus escritos. Él eligió un modo mucho más peligroso y él mismo se convirtió así en alguien sumamente peligroso para todos, especialmente para mí y siendo justa, muy en particular para él mismo. ¿Cómo explicarlo? Él quería atrapar Auschwitz en su propia vida, en su vida cotidiana, tal como vivía el día a día. Quería registrar en sí mismo. Le gustaba esta palabra, registrar las fuerzas destructivas, la necesidad de sobrevivir, los mecanismos de adaptación, así como en otros tiempos los médicos se inyectaban veneno para comprobar en ellos mismos el efecto. Un buen día tomé conciencia de que había cejado en mi resistencia. De hecho, no me expreso con precisión. Un buen día tomé conciencia de que me sentía satisfecha. Lo comprobé asombrada, puesto que no tenía ningún motivo para la satisfacción. Tuve que comprender que había cruzado una frontera. Estaba quemada. Compadecí mi joven vida. No estaba dispuesta, sin embargo, a emprender nada por ella. No tenía deseos ni objetivos. No quería morir, pero tampoco me gustaba vivir. Era un estado peculiar y a su modo ni siquiera desagradable. De repente, sin embargo, se despertó en mí el instinto vital a decir verdad. Vivíamos de una manera insostenible. Apenas nos relacionábamos con nadie y manteníamos desesperantes conversaciones inconformistas con las escasas personas que veíamos. Vivíamos en el país de los criadores de conejos y cultivadores de champiñones. Mis colegas médicos habían dado casi todo el brazo a torcer. Todos poseían un coche barato, una llamada choza en el campo. Unos cuantos hijos y un matrimonio fuera bueno o malo. Cada tres años solicitaban sus documentos para poder salir del país. Y con unos cuantos dólares en el bolsillo viajaban como turistas a Occidente. Los despreciaba. Me sentí orgullosa de mi privilegiada marginación. Una noche, sin embargo, vi un volumen ilustrado sobre los libros de Chiviti, Katzenol Nelson, Katzenelson, Jen Amarie y Borowski. Contenía algunas de las obras más importantes de la galería de los Ufisi. En hermosas reproducciones y páginas de formato grande. Había allí, además, un libro de tapa amarilla bastante manoseado. El estudio de Valery sobre Leonardo. Ve, necesitaba todo esto para una traducción. Esa noche me habló de Leonardo y Miguel Ángel. No se los podía situar en el mundo humano, dijo. No se podía entender cómo se habían conservado sus nombres, dijo. No se podía entender cómo había quedado en pie algo que testimoniara grandeza. A buen seguro, debido a una serie de casualidades y a la incomprensión de los hombres, dijo. Sí, si los hombres hubieran comprendido la grandeza de estas obras, las habrían destruido hace tiempo, dijo. Por fortuna, habían perdido el sentido de la grandeza y solo les había quedado el sentido del asesinato. Pero no cabía la menor duda de que habían desarrollado este sentido del asesinato y lo habían sofisticado hasta llegar al arte, incluso casi hasta la grandeza, dijo. Mirándolo bien, observando con detenimiento el arte contemporáneo, dijo. Solo encontraríamos una única rama artística que hubiera sido desarrollada hasta el nivel de un arte sin parangón. Y esa rama era el arte del asesinato, dijo. Así continuó hasta que me derrumbé, hasta que me inundó la ya familiar apatía de la desesperación. ¿Os habíais ido todos uno al despacho? Yo he escuchado los otros al jardín de infancia. Llamé a la policía clínica y pedí la baja por enfermedad. Encendí el fuego en la chimenea, traje el manuscrito de mi habitación, me senté en la alfombra ante la chimenea, primero el manuscrito hoja por hoja y luego la carta de despedida. Sin ninguna segunda intención, sin ningún patetismo, sin el más mínimo propósito de chantaje emocional, te pido, es más, te exijo que destruyas este manuscrito como si fuese una carta privada del más allá. No escrita por nadie ni dirigida a nadie, en mi deseo no es precipitado. He tenido tiempo para reflexionar a fondo, de modo que debes considerar lo definitivo e irrevocable. Arrójalo al fuego para que arda, pues a través del fuego llegará a donde debe llegar. No me sentí sola en ningún momento, era como contemplar juntos el fuego. Insuficiente ha sido mi imaginación, insuficientes mis instrumentos, y no me consuela que otros tampoco los encontraran. Sin embargo, yo sé al menos que nuestro único instrumento es, al mismo tiempo, nuestra única propiedad, nuestra vida. Lo entendía, entendía todas y cada una de sus palabras. A ti te corresponde quemar este escrito, mediante el cual pongo en tus manos nuestra mísera y efímera historia. A ti, a la que, siendo tú inocente y desconocedora de Auschwitz, Auschwitz infligió la herida más profunda a través de mí. Sí, debía asumir lo que me ofrecía, esa vida dedicada a Auschwitz. No podía extinguirse sin dejar huella. Entre las llamas se iluminaba aquí y allá la escritura. Y basándome en la autorización vivida y padecida, revoco Auschwitz. Para ti, solamente para ti, siempre es culpable quien queda con vida. No obstante, llevaré la herida. La sala de estar en el chalé de Adán y Judith. Aún están encendidas las lámparas, aunque ya despuntada el alba tras los ventanales. La puerta de vidrio que da al jardín está cerrada. Las brasas se han apagado en la chimenea. Adán y Judith parecen cansados. Todo indica que han pasado la noche en blanco. Silencio prolongado. Judith se levanta y empieza a recoger los ceniceros y las copas sin decir palabra. Adán. Esta historia podría contarse de otra manera, Judith. Judith se detiene. ¿Cómo? Adán. Tal como ocurrió Judith. ¿Crees que miento? Adán. Estoy convencido de que no mientes. Te he escuchado con atención. Recuerdo todas y cada una de tus palabras como quien dice. Has contado una historia de amor pintada de Auschwitz, Judith. Judith sorprendida, pintada de Auschwitz. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes tú de Auschwitz? Adán. Todo cuanto puede leerse y sin embargo no sé nada. Como tú tampoco puedes saber nada. Judith, no es lo mismo. Yo soy judía. Adán. Eso no quiere decir nada. Todos son judíos. Judith, me asombras, Adán. Eres ingenioso como un filósofo. Jamás habría imaginado que tú que leyeras sobre Auschwitz, por ejemplo. Adán, desde que te conozco, Judith, sin parar. Un libro tras otro. En mi despacho encontrarás libros sobre Auschwitz suficientes para llenar una biblioteca. Es inagotable. Judith, ¿nunca me has hablado de ello? Adán. No, porque notaba que te escabullías. Lo que no sabía era que de hecho te escabullías ante tu amor. Vivías conmigo, pero en tus sueños me engañabas con él, Judith. ¿Con qué de eso se trata? ¿Tienes celos de un muerto? Adán. Puede ser. Pero de lo contrario no te entendería. No entendería lo que os impulsó a los dos. A él a escribir aquella obra de penitencia que luego condenó a muerte. Al tiempo que se condenaba a sí mismo y a ti a ejecutar la sentencia y vivir de este modo la experiencia de una unión mística. Si no he interpretado mal tus palabras. Judith, ¿y ahora lo entiendes? Adán, he leído algo así como 15 libros sobre la manía depresiva y la paranoia. Se produce un largo silencio. Adán, nadie puede revocar Auschwitz, Judith. Nadie. No existe la autorización que lo permita. Auschwitz. Es irrevocable. Judith, cada vez más desesperada. Estuve allí, lo vi. Auschwitz. No existe. Adán se acerca a Judith y la coge con fuerza por los hombros. Tengo dos hijos, dos hijos medio judíos. Aún no saben nada. Duermen. ¿Quién les hablará de Auschwitz? ¿Quién de nosotros le dirá que son judíos? Largo silencio. Adán sigue cogiendo con fuerza los hombros de Judith. Judith en voz baja, casi suplicante. Y si no se lo dijéramos... Un número de cuenta. Sí, 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 sí. Aquí quiero mandar toda la información. 99, 99, 31, 76, 83. Se quitó que cerú las gafas de lectura y se quedó mirando inmóvil el repugnante baile de las partículas de polvo y trocitos de mugre que parecían bacterias malignas en el cono iluminoso del sol de la tarde que penetraba por la ventana. Como cada vez que leía esta pieza de teatro, volvió a acabar la lectura con la sensación de haber sido engañado y robado. Había entre los apuntes autógrafos una especie de recordatorio o indicación práctica que los autores o escritores suelen guardar a menudo por escrito o encima magnetofónica o en cinta magnetofónica para no olvidar mientras redactan su obra lo que de verdad están escribiendo. En esta ocasión que cerú no abrió en la pantalla el archivo correspondiente a este recordatorio, pero lo había visto tantas veces que se lo sabía de memoria. La razón de ser de la pieza de teatro. Rezaba el texto. Es una novela. La realidad de la obra es, por tanto, otra obra. Para colmo, ni siquiera conocemos esta obra, la novela, en su totalidad. No la conocemos como tampoco conocemos la creación. Es, en consecuencia, tan opaca como el mundo que nos ha sido dado y que recibe a sí mismo el nombre de realidad. Es igual de fragmentaria, pero también igual de intangible, pues vivimos según la lógica del mundo que nos está dado. Sin embargo, la realidad que le estaba dada había desaparecido ante los ojos de que cerú debido a los caprichos de la trama dada. Se le quedó mirando como las partículas de polvo y su movimiento lejano similar al de algas. Tan fascinante e incomprensible como un lenguaje de signos trascendental, como cada vez que llegaba al final de la pieza. Que cerú volvió a plantearse la pregunta de Hamlet. Que para él no era si ser o no ser, sino soy o no soy. No obstante, su mundo era el de los manuscritos. Su vida siempre transcurrió entre manuscritos y giraba en torno a manuscritos. Hasta podría decirse que el camino de su vida estaba todo bordado de manuscritos. Así pues, no carecía de cierta lógica que reconociera el escollo de su nacimiento precisamente en un manuscrito. En un manuscrito que había sido quemado. Soltó que cerú una risa. De hecho, parecía más un gruñido seco que una risa. Finita la comedia. Pensó sin saber quizá si se refería a la obra de teatro. O pensaba más bien en un marco más amplio en la vida. O tal vez en la realidad. Mejor dicho, en la llamada realidad. Puede que fuera un error haber leído la pieza. Por otra parte, sin embargo, solía leerla de vez en cuando. Quién sabe por qué. Pero lo cierto es que le recordaba tiempos más luminosos. O tiempos que ahora se le antojaban más luminosos. En las otras épocas que cerú tenía, no obstante, convicciones. Es más, hasta podría decirse que sus convicciones guiaban su vida. Como daba la casualidad de que tornaba a hallarse ante la ventana mirando a los sin techos. Recordó que antes veía los sin techos de otro modo. En su soberbia intelectual que cerú se había arrogado el derecho de compadecerse de estos hombres. Había levantado la pared gruesa y pegajosa de la compasión entre los sin techos y sí mismo. Para presumir de sensibilidad social. Había participado en movimientos que utilizaban a los sin techos para presentar el escándalo de su mera existencia como prueba contra la razón de ser de un poder tiránico que se basaba en la mentira de la justicia social. Últimamente los sin techos ya no interesaban a que cerú. Puede que por eso se sintiera tan atraído por ellos. En parte porque abrigaba cierta sensación de mala conciencia. Porque si de alguna manera los hubiera abandonado y en parte también no podía negar lo que cerú. Porque sus juegos y rituales los entretenían. Cómo llegaban, cómo saludaban al recién llegado. Las bolsas, los objetos que emergían de ellas, los dedos grasientos que cortaban el tocino sobre el papel de periódico extendido sobre el banco. Las enormes navajas, las botellas, las caras, la ropa, los disfraces, por llamarlos así, sus risas. Pensaba a veces que cerú que en esos rostros ásperos aparecían con frecuencia la ira y la rabia. Pero que nunca veía una cara triste o melancólica. Reconoció poco a poco que estos hombres no tenían por qué sentirse melancólicos puesto que carecían de recuerdos. Los habían perdido o habían ajustado las cuentas con ellos. Por tanto no poseían un pasado ni ciertamente un futuro. Vivían en este estado de presente, continuo, en el que la mera existencia se percibe como una realidad inmediata y al mismo tiempo exclusiva. En las diversas formas, hora de preocupación y miseria, hora de alegría por salvarse momentáneamente de las cuitas. Eran hombres sin historia y esta idea despertó una tácita compasión en que cerú. Sabía perfectamente, claro, que cada cual tenía su triste historia, que lo había conducido hasta allí. Pero imaginaba que estas historias habían perdido su significado, así es que en general, si es que en general podían tenerlo. Desde que se liberara de sus complejos superfluos, que cerú pensaba sin duda de forma más relajada y podría decirse más humana de los sin techo. Por otra parte, no podía excluir del todo la posibilidad de encontrarse un buen día entre ellos, allí en el banco. No hoy pensó que cerú, ni mañana, pero sí quizá pasado mañana. ¿Por qué no? Que cerú no conocía ninguna ley ni a ningún ser humano que pudiera o quisiera evitarle tal destino. Esta idea, bastante desagradable, desde luego no se le pasó por la cabeza casualmente. Recordaba que en un principio había querido trabajar. Esa mañana, dos manuscritos yacían sobre la mesa. Aguardaban el momento de ser revisados y preparados para su edición. Mientras repasaba las primeras páginas, sin embargo, lo invadió una sensación plomiza de desgana. Tarde o temprano se vería obligado a admitir que estaba harto de su oficio. Simplemente le aburría juzgar si un libro era bueno o malo. En los últimos tiempos la cuestión lo dejaba frío a despecho de que este era su trabajo y vivía precisamente de decidir en tales asuntos. Si se mantenía indiferente al respecto, se quedaría sin profesión ni medios de vida. Probablemente tenía razón su exmujer, que hacía años, en el transcurso de una conversación, le había sugerido que cambiara de oficio. No entiendes las señales de la época, le dijo su exmujer. Asintió Quezerú con arrogancia y desprecio porque su mujer siempre tenía razón y él la despreciaba por ello. Ya caía el crepúsculo, la oscuridad a la que Quezerú, situado ante la ventana, le daba la espalda. Empezó a posarse sobre la habitación. Solo la luz fantasmal del ordenador fue fluorescente en un rincón sumido en la penumbra. Por lo visto Quezerú había olvidado apagarlo. Había iniciado una operación que luego olvidó interrumpir. Olvidó o interrumpió a su espalda el aparato, con la insistencia tozuda y torturante que lo caracterizaba, hacía acentallar sus inútiles opciones. Siguiente. Cancelar. Quezerú trabaja en un editorial y ha recogido los papeles póstumos de su amigo escritor que se ha suicidado. Busca entre ellos una novela inédita y se embarca, se embarca sin esperarlo, en la revisión de su propia vida. Liquidación. Es entonces cuando comienza a desvelarse también la historia detrás del escritor, su pasado en Auschwitz, sus historias de amor, sus obras inacabadas y la influencia que tuvieron sobre él los cambios políticos de finales de los 80. En la nueva novela de Inre Kerstes, después del premio Nobel, los personajes sometidos a las devastadoras consecuencias de los totalitarismos del siglo XX, se enfrentan a un mundo sin lógica en una obra heredera de la mejor tradición literaria centro-europea. Inre Kerstes, premio Nobel de Literatura 2002 y el primer escritor húngaro que recibe este galardón, nació en 1929. A los 15 años fue deportado a Auschwitz y luego trasladado a Buchenwald. Fue uno de los pocos supervivientes. Regresó a Hungría para continuar sus estudios y después trabajó en diversas ocupaciones hasta que decidió dedicarse por completo a la escritura y a la traducción. Su primera novela, Sin Destino, se publicó en 1975, pero pasó prácticamente desapercibida hasta los años 90. Luego vendrían Fiasco, 1988, y Kaddish, por El Hijo No Nacido, 1990, que con la primera conforman una trilogía que dibuja una de las trayectorias intelectuales más sólidas de nuestro tiempo. Otras de sus obras son La Bandera Inglesa, 1991, Diario de la Galera, 1992, Yo Otro, 1997, y Paso a Paso, 2001. Diario de la Galera. Un fragmento de Diario de la Galera. Del tercer capítulo. Un fragmento de este maravilloso libro. A falta de algo mejor, he ojeado mis diarios. Mi vida es una novela peculiar. Hay una indudable coherencia. Por otra parte, si bien estos apuntes revelan una forma de vida bastante digna de atención en medio del derrumbamiento centroeuropeo, precisamente las circunstancias centroeuropeas lo inutilizan totalmente como documento de una forma de vida merecedora de atención. Resultan inútiles porque no sirven, no pueden ni quieren servir de consuelo para seguir viviendo. Irre Inre Kersters. 10 de octubre. Venimos de la locura. Nos rodea la locura y nos dirigimos a la locura. Este libro son notas. Notas sobre novelas, sobre autores, sobre su vida, sobre la vida en general. Es maravilloso, léanlo. Venimos de la locura. Nos rodea la locura y nos dirigimos a la locura. No es la muerte, sino cierto sentido. La locura del... No es la muerte, en cierto sentido, la locura del cuerpo. Y no es la propia vida, el único momento de racionalidad. Antes de ayer, en el tranvía, un clochard que presentaba todo aspecto de un personaje de Beckett. El sombrero sin cinta, las diversas capas de trapos. La bufanda sucia a cuadros blancos y azules. Los bolsillos. Las dos bolsas de una de las cuales comía uvas. Que arrancaba una por una de un invisible racimo. Por lo demás, parecía bien alimentado. De aspecto sano, con un alma cuya autoestima no estaba por lo visto afectada. Los zapatos eran indescriptibles. Preguntó casi con el tono de la gente culta. Perdonen. Es este el tranvía de la línea 159. Sus manos nudosas se movían sin cesar. Toqueteaban. Rebuscaban en los bolsillos. Y del bolsillo interior extrajo unos cuantos billetes de banco. Uno o dos de 100 y uno de 50 que volvió a guardar. Entonces emergió de una de las bolsas una enorme navaja con la hoja a la vista que guardó. Tal como estaba en el bolsillo interior, etc. No parecía insatisfecho un hombre que no puede seguir los pasos del mundo humano actual. Se coloca al margen del espíritu dominante. Lejos de la tecnología, de la ideología, del presente, del pasado. Conserva una forma de vida eterna situada por fuerza en los márgenes de la sociedad. No se trata de que tengas razón o no. No se trata de describir un momento de debilidad de un corazón sensibilizado, sino de mentiras y desequilibrios profundos, abismales, divisorios y catastróficos. No en el plano de moral ni en el material, sino simplemente en el del espíritu, de la conciencia. Sería fácil llegar a conclusiones del tipo tolstoyano. Pero ya ha pasado el tiempo en que las advertencias caían en suelo fértil. El índice levantado se ha vuelto un anacronismo. ¿Qué queda? Asombrarse mudamente, sacudir la cabeza, asentir fugazmente entre dos bombas atómicas, genocidios o cosas por el estilo. La ciudad que atravieso a toda prisa, todos los días, con la cabeza agacha, sin mirar alrededor, buscando únicamente el agujero para esconderme, para refugiarme cuanto antes y respirar aliviado, hoy también me he refugiado ante el fantasma de la llamada vida de aquí, que me persigue. Saber, no saber, es excelencia. No saber, saber, es dolencia. Solamente cuando se sabe que se padece de este mal, se puede uno ver libre de él. El sabio no padece de este mal, puesto que reconoce que lo padece. Lao Se, un regalo de Gabor Karatzong. De hecho, me llamó la atención no sobre las fuentes de la sabiduría china, hindú, etc., sino sobre los secretos que las posibilitaron y las hicieron brotar. Nacen en una sociedad que no tiene ni dinámica, ni revolución, ni ningún tipo de problema, por el simple hecho de que no acostumbraba a pensar sobre estos problemas. En tal sociedad, cuando se suele pensar, se piensa en el ser, en la muerte. Me acerco en este sentido a la sabiduría, pues vivo en una sociedad cuya dinámica es evidentemente la locura y, por tanto, la destrucción en una sociedad en la cual solo se puede vivir dándole la espalda. Vivir aquí es pensar en la muerte, en la muerte como liberación. Por otra parte, esto se produce por el camino del enriquecimiento interior mediante venenos que no destruyen, sino que inspiran, que no adormecen, sino que despiertan, que no ciegan, sino que nos vuelven videntes, clarividentes. La cuestión no es saber si Dios existe o no. El ser humano, de todos modos, solo puede vivir como si existiera. Intento nocturno de contactar con mi inconsciente. Callaba. Solo surgió un sueño confuso, desagradable. Un sueñecito caótico, apocalíptico, deprimente. Ayer una escena embarazosa en el autobús. La actitud grosera de un joven de entre 20 y 22 años de constitución atlética quedó impune. Moraleja. No solo Dios ha muerto, sino también el revisor. La chusma desatada se abalanza sobre el sentido común, sobre los escasos restos de disciplina social. Rostros que no he visto jamás, muestran tal amargura que parecen haber sido contratados como caldereros en la oficina de Belzebú, en condiciones absolutamente carentes de perspectiva, solo mejores que las de los condenados que se cuecen en las calderas, cuyo fuego ellos alimentan. En ellos se vengan, pues el calor les quema las plantas de los pies. Mi ideal es un hombre delgado, Duchamp, por ejemplo, al que no le interese nada salvo su manía. En su caso, el ajedrez y la máxima exactitud en la expresión. No se divierte, reduce su vida al mínimo, no tiene ni amigos, ni vida anímica, ni sexual, y sus movimientos están dominados por una anárquica practicidad. Sin embargo, él también se ha procurado el lujo obligado que mínima ratio es, por lo visto, imprescindible para el artista, el creador. No vive en Europa, menos aún en Europa del Este, sino en Nueva York. La primera herida definitiva, incurable, del hombre moderno en la música. Primero en Beethoven, en los cuartetos, en la sonata Opus 106, etc. Todo se ha vuelto hacia la muerte, aquí de un modo, allí de otro. La herida de muerte bethoveniana, en Adi en Crudi. El carácter suicida del mundo señala la funesta tarea a la criatura racional, el hombre. La cultura significa universalidad, espiritualidad, realidad, vida. La existencia más allá de la cultura, la no cultura. Existencia individual, trágica, desgarradora y absurda. Existencia carente de estilo, muerte, muerte aparente, a la que pronto le sigue la real. 26 de octubre. Después de varios días transcurrido entre pensamientos profundamente depresivos y destructivos, anoche tuve un pequeño accidente que, sin embargo, actuó con un shock. Corriendo hacia el tranvía resbalé, mis pies se deslizaron hacia adelante y caí de espaldas. Pasé un rato sin poder respirar. Las costillas me crujían. Lo interesante es que, mientras caía, mantuve la cabeza levantada. Aunque el accidente fuese consecuencia de inclinaciones autodestructivas, se manifestó la tendencia constructiva deseosa de vivir. En efecto, he de interpretar el accidente como un sueño. Después de pasar varios días y semanas invocando en vano mi destino, mi inconsciente, he aquí que ahora me respondió. Yo, de hecho, aparte del dolor, siento alivio. Es más, un gran alivio. Hoy huelga de taxis. Hoy huelga de taxis. De pie por la martírocut. Colas delante de las tiendas. Caos, inseguridad, algunos gestos absurdos, angustia, espera. El ambiente se parece un poco a aquellos días en el vacío de 1956. Lo interesante, sin embargo, es que en medio de la amenaza de locura y anarquía, la vida aparece por fin real. Después de más de 40 años de absoluta artificialidad, los cuatro jinetes del apocalipsis se distinguen ya claramente en el horizonte. En efecto, se dirigen hacia nosotros. 29 de octubre. ¿Valorarán alguna vez que durante los tres días de huelga no sonara ni una sola consigna ideológica, ni de derechas, ni de izquierdas? A buen seguro no lo valorarán porque el contraataque, el contragolpe será ideológico, concretamente de la derecha. Volverán a sacar a colación la nación. Ellos que nada saben de los procesos de autocuración, autopurificación de la nación, la gente necesita sencillez, pan, solidaridad, risa. 16 de noviembre. Cada día que pasa sin que se derrumbe el mundo puede considerarse una pura ganancia, al menos desde la perspectiva de mi trabajo, la bandera inglesa. Las caras de los pájaros que comen en el alféizar, caras cómicas y en el fondo simpáticas y amables, solo he de fijarme en su avidez para percibirlos como hermanos, para reconocer lo que actúa en ellos y que es igual en todos los seres. Es la vida, la vida actúa en todos nosotros. La vida nos impulsa, nos empuja a todos nosotros. No cabe la menor duda respecto a esta fuerza. Es indestructible. Solo yo soy destructible. Yo, esa estructura sumamente cuestionable en la que en mi caso, la fuerza ha adquirido forma por casualidad o porque así lo quiso el momento, la fragilidad del individuo se haya, por lo visto, en una relación inversamente proporcional con la fuerza vital. La fuerza vital demasiado grande puede barrer a su portador, así como la energía consume su propio núcleo. 9 de diciembre. Comprender a una edad determinada que los instintos autodestructivos son tendencias infantiles. A partir de ese momento se plantea la cuestión de la dignidad. De hecho, solo se debería escribir esta palabra en secreto con letras cifradas. Yo, sin embargo, únicamente entiendo por ella la selección positiva de quedar con vida, nada más. Es decir, con el añadido de lo que conlleva esta decisión positiva de conservar la vida. He comprado un libro que analiza el problema de los urbanistas populares, húngaros. Es tan exótico, tan ajeno, como si leyera, por ejemplo, un estudio sobre la vida sexual de los elefantes. La muda satisfacción de ser completamente extraño en mi país, extraño entre los hombres, extraño en el mundo, cumplo mi tarea como enviado de otro mundo, aunque de este otro mundo no sé nada preciso, a lo sumo que no existe. En el caso de Emanuel Kant, que como profesor privado de la Universidad de Königsberg, aspiró dos veces a conseguir el puesto de catedrático y dos veces fue rechazado. No hay que ver aquí la simple y trivial parábola, sino el criterio. Si Emanuel Kant hubiera ocupado una cátedra de filosofía, ¿qué le habría quedado a la cátedra vecina? Fue correcta, pues la decisión de no darle el puesto y a su vez dejarle escribir en casa su crítica de la razón pura. La práctica de nuestro siglo, en cambio, es decididamente exagerada. No le dan el puesto de catedrático y para rematarlo lo meten en un campo de concentración o simplemente lo asesinan. 15 de diciembre. Mi vida absurda y entregada resulta incomprensible e insondable. El impulso vital la empuja y mi llamada personalidad trata de dirigirla. Pero ¿quién o qué la enyuga y para qué? Es un misterio. A todo esto el abismo entre yo y yo se abre cada vez más. Los diarios de Thomas Mann crónica, una vez de autoanálisis, o para ser preciso, la crónica como autoanálisis. Una de las frases de Sioran, cuya verdad garantizo con mi vida. Todo libro es un suicidio aplazado. Mi continua premura como quien intenta deshacerse cuanto antes de su vida, superarla. El torturante mundo exterior, llevo días con una carta en el maletín por miedo a entrar en la oficina de correos, hacer cola, estar entre gente. Mi vida es eludir la vida, no es más que refugiarse, esconderse, ilegalidad y protesta. ¿Qué expresa? El increíble hecho violento de la existencia, este estado inconcebible y sobre todo contrario a la naturaleza, provocado por un atentado absurdo. La vida es contraria a la naturaleza, hay que cederla a las fuerzas que la quieren, a los que quieren el poder, es decir, a los destructores de la vida, a los bersebúes bíblicos que aparecen con los diferentes matices del fascismo en la paleta superficial de la vida, desde el rojo hasta el verde y a la inversa, y que la ciencia médica suela calificar de locos, de paranoicos. Ellos acabarán el trabajo tal como les ha indicado el apocalipsis. Nosotros, los demás, contemplaremos la destrucción de todo y de todos a los que amamos para luego poder inclinar más fácilmente la cabeza ante la horca, ante el golpe de la catástrofe universal. Kafka escribía de izquierda a derecha, pero no dibujaba de derecha a izquierda. ¿Significa algo? ¿Tiene algún significado? El amor. El amor sobrevive como la vergüenza, como el tormento. No dudo de la imperfección del mundo. Es la condición impuesta por una divinidad desdichada similar al ser humano. 5 de enero de 1991. Comimos caminos radicales y laberintos radicales. El año pasado fue la prueba. No puedo vivir sin radicalismo, sin destruir mi propio destino. Declaración para darme de baja de la asociación de escritores. Como si la oposición fuese la única forma de libertad, de afirmación del espíritu. La oposición extrema en el sentido estricto de la palabra. La oposición que margina de la sociedad. Entre comillas, pues lo que aquí me rodea no es siquiera una verdadera sociedad. La oposición sacrificada, o si se prefiere, como sacrificio. El ejemplo de Thomas Bernhardt, quien Heldenplatz se sustanció, por así decirlo, en judío, para enfrentarse a los guardianes de la virtud convertidos en bandidos. El ejemplo de Beckett y el ejemplo contrario, Sartre. Perdido en el laberinto radical hasta que aterrizó en el corral del conformismo, aunque fuese del anticonformismo. Decidido a todo, solo viviré mientras mi vida sea un problema. Y cuando pienso en la muerte, se me ocurre el tintineo letal y redentor de Schubert. Él sí sabía de las alegrías del no ser. La historia no es por lo visto más que el intento milenario, desesperado y continuo del ser humano de escapar de algún modo a la locura. Según parece, el ser humano necesita la idea de que mientras vive, un trono resplandece sobre él en algún lugar del universo y la administración no cesa de funcionar en aras de la salvación de su alma a ser posible. Cuando digo Dios, solo se trata, por supuesto, de una metáfora, como por cierto, todo cuanto digo, o para ser más exacto, todo lo que puedo decir, lo que el lenguaje permite decir. 22 de enero, ambiente de catástrofe universal, la guerra del golfo, miedo a los perros y a los hombres, actividad menguante sobre Foucault. El yo es una nueva posibilidad estratégica. Paul Veine. El yo considerado como una obra a crear. Nada nuevo, pero alentador. A decir verdad, lo único alentador. A Dios se le puede encontrar en todas partes, incluso en la iglesia. Una frase típica de Maray. Además, el fanático moderno dice, es el fanático corrupto. Luego, habría que reescribir el llamamiento. Hasta ahora lo hemos aprendido así. Para ti no hay lugar aparte de este, el gran mundo. La realidad, sin embargo, es esta. Para nosotros no hay lugar aparte del gran mundo. Habría que eliminar algunas palabritas, sobre todo este. Solo la victoria es más humillante que la derrota. No sé quién escribe dentro de mí quién es el escritor. Y está bien que así sea. Está bien, sin esfuerzos innecesarios, sin la frecuente y horrible neurosis de los grandes escritores. Por otra parte, ¿qué tipo de escritor es aquel que escribe dentro de mí? ¿El escritor dentro de mí? ¿El escritor dentro de mí? Como no lo conozco, como me resultaría del todo indiferente si no fuese porque me asusa a trabajar, la pregunta ni siquiera se plantea. Y cuando a pesar de todo se plantea, lo miro a la cara y respondo con toda tranquilidad encogiéndome de hombros. No tengo ni la menor idea y además me da igual. Dios es Auschwitz, pero también aquel que me sacó de Auschwitz y que me obliga y hasta me fuerza a dar cuenta de todo, puesto que quiere oír y saber lo que hizo. Cuando estés muerto, disfruta del silencio. Los hombres se ven finalmente obligados a ser corruptos, pero siempre se vengan alguna vez del inevitable autodesprecio que conlleva. Se vengan, sí, en otros. Los racionalistas, esto es, los optimistas huidizos, huyen de la vida plena, de lo absurdo y de la fe. Nunca entenderán que la mera idea de la necesidad histórica basta para conducir a Auschwitz. Mirándolo desde el otro extremo de la barra llamada necesidad histórica, sin embargo, Auschwitz resulta imposible de racionalizar y siendo así no es necesario. Palabras y palabras carentes de significado profundo que es nuestra vida y, por tanto, también Auschwitz. 3 de abril. El día de ayer por la mañana devolví las correcciones de la bandera inglesa a la editorial. La luz reanimadora del sol, el cierre radiante, el viento fresco. En la editorial solo caras amables, disponibilidad, etc. En la estación de autobús delante del hotel Gellertz, la muchacha cuyo pañuelo negro le fue arrancado por el viento no se dio cuenta. Su sonrisa cuando le entregue el pañuelo que había caído al suelo. Al mediodía en el hospital, mi madre, como un musulmán de Auschwitz, las ancianas que conversaban a gritos en el pasillo. A los judíos se les puede asesinar impunemente, gritaba una con voz ronca fuerte, enferma. Su hijita tenía 12 años cuando la mataron en Auschwitz. ¿Quién paga por ello? ¿Quién? Gritaba perturbada, pero infundiendo miedo como una matrona bíblica. Conversación sobre mi madre con la enfermera jefe, una mujer obesa, de rostro carnoso y tipo oriental. No come, dijo. Pero si uno consigue convencerla a comer un plátano, ¿para qué? ¿De qué le sirve? Preguntó. De nada. Difícilmente sobrevivirá a la llegada del calor. Con los calores de mayo, añadió, la circulación se viene abajo. Yo me quejaba de no tener relación con ella en el sentido de poder estar junto a la moribunda. O sea, de ofrecer consuelo a mi madre, sostenerle la mano y escuchar sus últimas palabras. Me sentía simplemente impotente, ya que la esclerosis cerebral imposibilitaba cualquier relación en el sentido literal de la palabra. Volví en metro, sudado y pegajoso. De camino hice fotocopias de los textos que debí enviar. En casa me esperaba una carta del editor norteamericano. Publicarían sin destino. Debido a mi deficiente inglés no la entendí del todo y no sabía qué hacer. Agotado me dormí profundamente. De 10 o 15 minutos ya anochecía. Me despedí de A y me dirigí de vuelta a la Torok Utka. Dispuesto a trabajar un poquito. En la Mosca, Moskva, Ter, un hombre me cerró el paso en el sentido literal de la palabra. Parecía de unos 40 años, pero con la cara llena de cañones canosos, cutis gris, aspecto exterior descuidado, degradado, mirada inquieta, astuta, pero profundamente desesperada, suplicante. Como si no fuera del todo real, sino más bien recién pintado, como la máscara de un actor que hacía el papel de un personaje de Petz venido abajo. A la dentadura incompleta se le notaba que no hacía mucho, aún estaba intacta. Vaya, vaya. Me interpeló. Los artistas no envejecen. Y continuó con que me mantenía muy bien o algo por el estilo. No me reconoce, ¿no? Preguntó, viendo mi asombro. Por mucho que me rompiera la cabeza, estaba seguro de no haber visto jamás esta cara. ¿Dónde trabajaba usted a finales de los 70? Preguntó. Me estremecí al escuchar aquella voz que me exigía cuentas, como si tuviera algo que ocultar. Era todo como un sueño. Pues, ¿dónde quiere que trabajara? Respondí, ¿en casa? Ya ve. Contestó en señal de indecible triunfo. Entonces dejó caer en un tono casi de chantaje que, entre tanto, yo había llegado a ser un gran artista. Lo cual le alegraba muchísimo. Entonces dijo un hombre del que no podía saberse, por supuesto, si era el suyo. Y agregó que había trabajado en dirección general de editoriales. Lo observé bien y volví a jurar que no lo había visto en mi vida. Además, nunca había pasado por el despacho que mencionaba. Continuó entonces con una confusa historia. Me explicó que acababa de salir de la cárcel. Eso, desde luego, debía de ser cierto porque se le notaba. El cuento de por qué lo habían enjaulado carece de importancia. En parte porque no lo entendí. En parte porque era todo mentira. Yo sí que lo he dado todo por el nuevo régimen, dijo. No quería escuchar la horrible historia de cómo lo habían encarcelado, según decía, por agitar contra la República Popular y tal cual. No quería saber por qué había estado en prisión. Espero que por alguna cuestión civil, si lo hubiera sido por un motivo político, este sin duda no habría sido de mi agrado. Al final me pidió dinero, que era lo que esperaba desde el comienzo. Me sentí aliviado. Pasó a tutearme. Oye, tú no eres un pequeño burgués, dijo. Por eso te lo pido a ti. Que le pagara dos cenas y un almuerzo. Le di 500 florines. Dame 100 más para comprar cigarrillos. Se los di. Me abrazó. Me besó. Le devolví el beso. Profundamente impresionado. Deseándole suerte en voz apenas audible. Me subí a un tranvía como si me hubiera salvado de un peligro. Todo el día fue absolutamente onírico. Con ese intenso colofón que esta mañana sigo percibiendo como algo lleno de un significado profundo que sin embargo no puede expresarse con palabras. Como si hubiera participado de un misterio. Como si por motivos del todo enigmáticos e indescifrables hubiera tenido que pasar de pronto por una ceremonia secreta de iniciación. Y como si la hubiera superado modestamente y de la mejor manera posible. Esta mañana, mucho más cansado, sobrio, en posesión de la distancia de un día, sigo sin entender nada, pero tengo la misma sensación con gratitud en el alma y con tímida y modesta satisfacción el encuentro de Lot con el ángel que busca hospitalidad. Respecto a la época, nunca he creído más de lo que he visto y vivido. Solo ahora se percibe que la gente ha estado todo el tiempo creyendo en algo. Creyendo en algo mientras vivía lo que vivía. O cuando menos que no creía que vivía lo que vivía. A muchos esto les permitió la supervivencia y hasta el bienestar e incluso la sensación de haber triunfado sobre la vida. Sin embargo, habría que considerar también que el mismo tiempo los dejó inválidos. Y esta inválida supone una enorme carga para la creatividad. Como el cáncer, como la esclerosis, la calcifica, la sofoca. El espíritu únicamente tolera la simple supervivencia. Solo puede superar la época como creador aquel que ha sido totalmente aplastado por ella y sin embargo no se ha roto. Una extraña paradoja. La escasez de los creadores demuestra el carácter plenamente aleatorio de esta casualidad marginal. La esclavitud, la libertad, todo se vive con una falsa conciencia, con una falsa conciencia histórica y existencial. El caso más consolador se produce cuando ocurre a la inversa, cuando la esclavitud es vivida como libertad y libertad, y la libertad como esclavitud. Consuela porque es cuando menos sencillo y al mismo tiempo ridículo. Los casos más complicados son más sombríos y en su mayoría más peligrosos. 12 de abril. Murió antes de ayer. Antes cancelé el viaje a Viena por una repentina enfermedad, gripe, flemón dentario. En la madrugada del martes, un sueño peculiar, estremecedor, exhortatorio y amenazante. Paralelismo con el extraño sueño del Redentor de hace tres o cuatro años. Advertencia inconfundible. El Redentor avisaba que, inmerso en una crisis y abandonado, se disponía a castigar a mí, esto es, a sí mismo. Debía ir con cuidado, pues, buscar el nexo con la felicidad ancestral oculta en las Honduras, con la creación. Escribir y al mismo tiempo ocuparme de quienes me rodean. Buscar la soledad e incluso crearla, pero no liquidarlo todo criminalmente como solías. A la pregunta, probablemente epistemológica, de si seguro que vivimos podría responderse de la siguiente guisa, es un poco menos seguro que el hecho de nuestra muerte. Max Brod sobre casca. Ocultaba en lo más hondo sus graves depresiones y siempre estaba dispuesto a desternillarse de risa. Empiezo a comprender que me salvó del suicidio, de seguir el ejemplo de Borowski, Seland, Ameri, Primo, Levi y otros. La sociedad que tras la vivencia del campo de concentración demostró en la forma del llamado estalinismo que no se podía ni hablar de libertad, liberación, gran catarsis, etcétera, de aquello que los intelectuales, pensadores y filósofos de otras regiones del mundo más afortunadas no solo mencionaban, sino en lo que a buen seguro también creían. Me salvó la sociedad que me garantizaba la continuación de una vida esclavizada y que de este modo excluía también la posibilidad de cometer cualquier error. Por eso no me llegó el aguaje de la desilusión, el cual empezó a golpear como una mera, como una marea creciente alrededor de unos pies que huyen en torno a personas de vivencias afines, pero sin residentes, pero residentes en sociedades más libres. Y por mucho que apuraran los pasos, poco a poco les llegó hasta el cuello. A medida que pasaban los años fui desechando las engañosas consignas de una engañosa libertad, tales como inexplicables, error histórico, imposible de racionalizar, así como otras tautologías similares. Los gestos de superioridad no me sedujo la autocompasión ni posiblemente la verdadera elevación, la divina clarividencia. Sin embargo, sabía ya que mi humillación no solo guardaba humillación, sino también redención siempre. Y cuando mi corazón fuera lo bastante valiente para aceptar esta forma desde luego cruel de la redención y de la gracia, o incluso de reconocer esta forma tan cruel de la gracia, ¿cuál es la diferencia? No rechazar, sino aceptar. No decir no, sino sí. Llegar a las puertas misteriosas de la vida, de la vida verdadera, no falsificada por las ideologías, purificada por las contaminaciones de mi yo, ¿se abrirán? Cuando mato un insecto que me importuna, se plantean sensatamente las siguientes preguntas. ¿Por qué existe el insecto ya que su existencia puede eliminarse con tal facilidad? O dicho de otro modo, ya que otros seres vivos pueden matarlo con tal facilidad y alimentarse quizás de él, si ha nacido para sufrir tan terrible destino, ¿por qué es tan prolífico? ¿Por qué hay tantos de su especie? Podría responderse sensatamente que es a modo de defensa por mor de la conservación, pues muchos de ellos son matados o utilizados como alimento. De ser así, sin embargo, ¿por qué son individuos? ¿Por qué poseen, a pesar de todo, cierta individualidad? La respuesta sensata es evidente. Para que tengan un temor individual a la muerte, para que se ocupen, por tanto, de su conservación. Todas estas preguntas sensatas solo conducen para ser claros a la insensatez. El sentido jamás puede conducir en consecuencia a la verdad, aquella verdad que ha creado la vida y la sostiene. Si es que es verdad y no algo completamente distinto, para lo que no contamos con palabras, ni conceptos, ni intuiciones. Es más, ni siquiera lo sentimos, al menos mientras somos partes del mundo. Esto es, mientras vivamos. Lao Tse Tao Tequim. El sabio no posee un yo propio. Hace del yo ajeno el suyo. Cumplida la obra, retirarse, tal es el curso del cielo. Quizás no ha habido ni un momento en mi vida en que la haya percibido como plenamente mía, pero quién es en mí ese que quiere poseer y quién es aquel que vive. La extrañeza de mi vida demuestra la necesidad de la muerte y no será igualmente ajena a mi muerte. Vivir es algo contrario a la naturaleza. También podría definirse como gracia o como castigo, según el gusto de cada cual, o más bien según su vida. Una última palabra sobre mi llamada identidad. Soy uno que es perseguido como judío, pero no soy judío. Es característica del mundo, la pregunta tantas veces planteada, ¿por qué ha caído el comunismo, el bolchevismo, el socialismo, o como quiera se llame? Nadie pregunta, sin embargo, ¿cómo y por qué pudo mantenerse tanto tiempo? Ninguna de mis aparentes buenas cualidades es idéntica a sí misma y todas mis cualidades solo sirven para dificultarme la vida. Ningún gran descubrimiento posee valor suficiente para que abandonemos nuestros hábitos cotidianos. La oración del hombre verdaderamente religioso es el examen de sí mismo, incluso si lo aleja de la fe y de Dios. 30 de junio, anoche, celebración en memoria de Thomas Bernhardt en la televisión austriaca. Los dos actores de Book Theater y Klaus Payman citaron la frase que tantas veces decía, mi enfermedad es mi capital. De repente dejó de tomar sus medicamentos. A partir de ese momento se desarmó por completo ante la muerte. Le ofrecía la mano en un gesto de invitación, por así decirlo, como el prisionero de guerra de un ejército derrotado. Es posible que yo siempre especule apostando por la vida, lo cual tampoco sería un error, pero si apuesto por la vida, ¿por qué no me inspira la vida? ¿Por qué busco la inspiración en la humillación, en la desesperanza, en la muerte? Poco a poco ya no me interesa la verdad, sino única y exclusivamente en la inspiración, porque en ella se encuentra la verdad. La inspiración es la prueba, el catalizador, pero en los periodos más equilibrados, la inspiración desaparece, se disuelve, por así decirlo, en el baño de aceite de los sentimientos de satisfacción. Ben Hart siempre se identificaba con las víctimas, al final de su vida con los judíos, por la inspiración sin duda. 4 de julio, al fin y al cabo, también podría formularse así, crear una conciencia limpia, ¿en qué se basaría? En un proceso demostrativo, en mostrar y demostrar cómo transcurre la lucha por crear una conciencia limpia, es suficiente. De hecho, sólo esto es suficiente. El resultado no será una verdad irrefutable, en absoluto, sólo será la posibilidad alentadora de que una mente sana funcione, o para ser preciso, el testimonio de esta posibilidad. 15 de julio, las extrañas materias que nos componen, que nuestro cuerpo produce, que son nuestro cuerpo, las uñas, el pelo, los dedos de los pies, el conductor biliar, el cerebro. Mi materia vital física es tan ajena a mi conciencia como la circunstancia de mi nacimiento. El momento, el lugar, el hecho de ser judío, por ejemplo, igualmente ajenas a mi alma, a mi pura existencia humana, ¿es este un pensamiento plano? De no serlo, ¿cómo es que apenas ocupa espacio en la filosofía y en los pensamientos cotidianos del hombre? ¿Quitaría tal vez la seguridad a la vida humana en general tan insegura? O bien ocurre lo contrario, todo y todos solo hablan de ello desde la historia de la expulsión del paraíso, la formulación de las ideas platónicas y desde parábolas mucho más antiguas, empezando por los miles de mitos que hablan del desgarro, la provisionalidad de nuestras vidas, desde cuidar el lunar hasta descuidar los asuntos morales, conformarnos con nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestras circunstancias. El gesto de desprecio por el momento ya está bien tal como está. Sería una lástima no ver que en este mundo irreparable y carente de catarsis todo se convierte en tragedia y toda tragedia en catástrofe. Esta madrugada, un sueño. Mi padre y mi madre de jóvenes como en las viejas fotos. El cabello negro brillante de mi padre, su cara. El rostro juvenil de mi madre como en aquella fotografía de tonos pardos con flores en el pelo. De hecho, están sentados como si se dispusieran a ser retratados. Mi padre susurra algo a mi madre. Ambos ríen enamorados. Mi madre tapándose la boca. Oigo lo que mi padre acaba de decir a mi madre y a punto estoy de soltar un comentario irónico. Si no me despertara de repente, precisamente para prohibirme la ironía de manera tajante y casi con rabia y horror. Sabía exactamente que esas palabras que mi padre decía a mi madre, ese cortejo con el que acabaría convenciéndola, ese juego amoroso entre dos jóvenes que me resultaban tan conocidos acabaría conduciendo a mi nacimiento, a mi llegar al mundo. Y lo acepté tanto a ellos como a mí. Para que alguien pueda ser el redentor de su propia vida, no de la humanidad, no. Para que alguien sea quien absuelva su propia vida, se necesita una vida plena, increíblemente intensa, llena de trabajo interior. El ser humano tiene una vida horrible, la historia, y tiene también el relato del mundo, mucho más sabio y poderoso que él, en el que se convierte en divinidad, en mago. Y este relato es tan milagroso como increíble. Es su vida histórica, su vida real. 11 de agosto. Todo ha llegado a su fin y todo ha empezado de nuevo y ha empezado en otra parte y quizá lleve también a otra parte. Antes de anoche en el balcón rachas de viento fresco, el follaje grande, oscuro, nubiforme de los árboles de la Peserati Ut, Pesereti Ut, debajo la luz aurea. Por un momento sentí que no era esta ciudad de pesadillas tan familiar. Profunda, profundísima melancolía, profunda, profundísima melancolía, recuerdos como si me rodeara la transitoriedad, lleno de lugares comunes, lleno de realidad, lleno de verdad aburrida como la muerte. L, el escritor que concibe la literatura como algo relativo, contrariamente a la postura de Schoenberg, según la cual el arte le basta a la verdad, L opina que el arte ha de servir a la supervivencia porque dice, si viéramos la pura verdad, no nos quedaría más remedio que ahorcarnos o ahorcar aquel que nos la ha mostrado. No sé, desde luego, no es desde luego una postura infrecuente. No me extrañaría si se descubriera que él es un padre de familia y hace lo que hace por el futuro de sus hijos. Sin embargo, la literatura relativa es siempre mala literatura y el arte no radical es siempre un arte mediocre. El buen arte no le queda más oportunidad que decir la verdad y decirla radicalmente. Y esto no impide conservar la vida puesto que la mentira no es la condición única y exclusiva para vivir aunque muchos no vean otra posibilidad. Últimamente suelo imaginar a alguien una figura difusa, un ser humano, un hombre sin edad, eso sí, más bien mayor o al menos ya ha entrado en años. Va y viene, resuelve sus asuntos, vive su vida, sufre, ama, viaja, vuelve, a veces se enferma, a veces nada, se reúne con gente, juega a las cartas, mientras sin embargo tan pronto como tienes un minuto libre abre rápidamente una cabina, se sienta a toda prisa y como distraído ante un viejo instrumento hace sonar unos acordes y empieza a improvisar a media voz pues lleva décadas tocando variaciones sobre un mismo tema y ya va por la enésima. Al cabo de un rato se levanta, tiene que marcharse, sin embargo apenas vuelve a tener un poco de tiempo libre, volvemos a verlo ante el instrumento como si su vida fuese una obligada interrupción entre dos momentos de dedicación a la música. Si los tonos que extrae del instrumento se detuvieran, por ejemplo, y se congelaran en el aire adhiriéndose los unos a los otros por así decirlo, veríamos una estructura de cristales de hielo que recordarían un convulso movimiento catatónico en el que sin duda se reconocería la obsesiva voluntad expresiva aunque también cierta monotonía y si además las notas se escribieran en papel pautado podrían distinguirse los contornos de una fuga cada vez más densa que avanza más y más decidida hacia su meta aunque alejando también más y más la meta de modo que por eso mismo todo se vuelve más y más inseguro para quien toca y por qué ni él mismo lo sabe por otra parte y esto es lo más extraño ni él mismo escucha lo que toca como si la fuerza fantasmal que lo impulsa una y otra vez hacia el instrumento lo hubiera despojado del oído para que solo toque para ella pero lo oye ella la fuerza fantasmal la pregunta admitámoslo no tiene sentido como es lógico tenemos que imaginar a este músico como una persona feliz yo soy actriz lectura en voz alta es un ejercicio de actuación es un ejercicio de actuación que sirve para el médico que sirve para los gobernantes que sirve para todas las personas para el padre de familia para la madre de familia para el hijo para la hija lectura en voz alta es una disciplina del actor gracias nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana en la librería Dante soy Claudia Rojas esta es la librería este es el espacio lectura en voz alta en la magnífica librería Dante en Mérida Yucatán México estamos acompañados y acompañadas de magníficas personas que nos ayudan a los lectores a salir satisfecho con respecto a la sabiduría que se va adquiriendo en la medida que uno practica diariamente la lectura gracias eternas a la licenciada Elsie Sima gracias amigos gracias amigas nos vemos el próximo martes bendiciones buen día